Si un amigo es un amigo Si un amigo es un amigo Quiero decir que tengo un amigo Si un amigo es un amigo Quiero decir que tengo un amigo Un amigo es algo grande Y que pesa más que el oro Un amigo es algo grande Y que pesa más que el oro Por eso quien tiene amigos, sabe que tiene un tesoro Por eso quien cuenta amigos, sabe que tiene un tesoro Si un amigo es un amigo, quiero decir que tengo un amigo Si un amigo es un amigo, quiero decir que tengo un amigo Mira, en este mundo de hoy, tantas cosas se han perdido Por dinero se ha vendido, la franqueza y la moral El que no quiere mirar, más allá de su camisa Y hay otros que hasta te pisan, para poder escalar Solo te puede salvar, si encuentras un buen amigo Si tienes un buen amigo, solo así te podrás salvar Si un amigo es un amigo, quiero decir que tengo un amigo Si un amigo es un amigo, quiero decir que tengo un amigo Y para mis amigos, otro amigo ¡Roli! Pon la buena chamaco ¡Suscríbete al canal! Llegaron otros amigos y se formó ¡Mambo! ¡Súbelo! Por eso yo vuelvo y repito Quiero un amigo Lo que vale tener de verdad Quiero un amigo Que sea sincero y abierto contigo Que no tenga dobleces y sea transparente Buena onda y buena gente Quiero un amigo Un amigo para siempre Quiero un amigo Que miserias humanas no entre y despierta por siempre el valor de esta amistad Quiero un amigo Quiero un amigo ¡Sí! Quiero un amigo Quiero un amigo Quiero un amigo ¡Ríba otra vez! Quiero un amigo Quiero un amigo Quiero un amigo Quiero un amigo Buscarte un amigo que te quiera Mira que te aprecie de verdad Y así de tu valor Buscarte un amigo que te quiera Que no te engañe Y te abra su corazón Que no sea por dinero Quiero un amigo que te quiera Que detrás de vacilón Mira que te pinta la amistad Que se ha entregado con el corazón Buscarte un amigo que te quiera Tú moro Buscarte un amigo que te quiera Tú moro Como yo Súbelo Anda Como yo Si por tu buen amigo no te encuentras fácilmente Por estos días Como yo Así que Que viva la amistad Que no hay más nada Como yo Como yo Si un amigo es un amigo Quiero decir Que tengo un amigo Y yo lo quiero decir Si un amigo es un amigo Quiero decir Que tengo un amigo Bueno ahí va mi mensaje Con mi corazón Un sentimiento De verdad Para todos mis amigos del mundo Que tengo un amigo Que tengo un amigo Que tengo un amigo Gracias por ver el video.